Para nosotros tú eres nuestra vida, nuestro modelo de entrega y cremosa. A ti, que habidas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque en el cielo tu misericordia. Señor, dame a todos los amados que has querido cargar sobre tus hombros nuestros propios ojos. Guarda esta tierra donde tú se encuentras en su madre, te adoramos Cristo y te bendecimos. Nosotros también sufrimos, a veces por nuestras malas obras y por nuestros pecados, pero a veces también por el bien que hacemos y que los demás no adoran o no comprenden. Gracias. 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 Gracias.